Nacimos en una tierra que nos abraza, donde las semillas fuente de vida que florece con el sol. Sabiduría ancestral guía nuestros pasos. Vamos, vamos todos a bailar entre los surcos. Vamos, vamos todos a bailar entre los surcos. Ahí está la barca que nos vamos a la mar. A pescar el sol, al salir de madrugada. Frutos de sal, de arena y coral. A cuidar el mar, a la tierra y a los demás. Vamos, vamos todos a bailar entre las aguas. Vamos, vamos todos a bailar entre los surcos. Transformándolo todo para cosechar. Transformándolo todo para cosechar. Nacho. Ada abierta. No. No.